¡Aplausos! En tu día de equipo Enseguí mi mejor caballo de paso Al primer repique de la tropa Un cachi de tostados de mi mejor ampliante Mi equipo lleno para gozar a todo el aso Y la guitarra para empeñarla por mi casa Aunque no haya entrada de campo Tomaré Diana con el mejor huacho Estaré en la joroba Jorobita y jorobete Y si puedo aguantar hasta la andén volvente Aunque soy un lonco arequipeño nato También te traigo una serenada De mis mejores locos versos Guardarlos en mis arqueados tercios Te los quiero a ti, tierra amada Tomar con nuestro místico caballero Chicha con el tuturutu penteciero Cantar con el cari lo ser payosco Una flor de texau para la chica más hermosa Y para ustedes el corazón de este lonco chacarero nato Gracias Le mando un saludo a la chica más hermoso Jorobita y jorobita y el sol de la chica más hermosa La renaxta de allí La chica más hermosa Mi queridos amigos mi justaura Porque estamos homenajeando Para ella también la ciudad de Aliquí Los 484 aniversarios Así que sean bienvenidos Y ahora vamos a reclamar La reclumbre de Buenos Aires A los chiqui que va Aliquí Así dicen pues los ayetipleños, los ayetipleños nacen pero que le dan la gana, pero también los anfeliques también pues son anfeliques de corazón para que le dan la gana. Y es por eso que vamos a presentar a un puyeta pues del bicentenario, cucha que ha bajado pues con sus lacayotes, con su curra paro, ha chismado pues bien usted, el río Chile, como usted después, el socio honorífico de Azodela, el gran poyeta Ronco Biusdé, Don Ignacio Carmelo Gómez y Núñez. Así que fuertes buenos aplausos. ¡Aplausos! ¡Esa es la heredita! ¡Aplausos! ¡Hasta que yo te comiera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Directamente después de mis filas de las Oliveartetas, ya venís lo que queráis! ¡Ha hecho un pesado! ¡Un salto se žejá! ¡Ay! ¡Se las olimpiados, ya ven niñones! ¡Esa es la heredita! ¡Dios! ¡Buenos días, Hata de Dios! ¡Buenos días! Ah, ¿qué es el viejo de un palestritorio de poesías? Bueno, hubo una poesía nomada. Arturo, felicitación. Felicitación. ¿Qué has comido en Panetina es esa voz de burro también? Mi querido amigo, un caimello, un caimello para quitarse el sombrero. Amigo, promoción de mi viejo. Este es un alfenique. ¡Adiós! Nunca puedes quedar en el...